Pronóstico del tiempo para la mañana del viernes Para el Caribe colombiano se esperan lluvias ligeras en Córdoba, sur de Sucre y Bolívar En nuestras islas esperamos cielos nublados con clima seco Sobre el Pacífico se observan cielos cubiertos con lluvias en zonas del Cauca y clima seco para el resto del litoral Para la región andina la mañana traerá lluvias ligeras en Antioquia, sur del Tolima y Caldas Con tiempo seco para el resto de la región Hacia los llanos orientales predominarán las condiciones de clima seco Hacia el centro y occidente de la región con lluvias en zonas del Bichada y oriente del Meta Sobre el sur del territorio se registran paisajes nublados Con lluvias al oriente del Guainía, en el Baupés, en el Amazonas y en el Guaviare Para la capital se estima tiempo seco en gran parte del área Con posibles lluvias sectorizadas en el suroccidente de la ciudad Ahora mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por niveles altos en la cuenca baja del río Magdalena entre el Banco y Flato Con desbordamientos en los ríos Timbá, Jamundí, Pance, Meléndez y Cali en el departamento del Valle Y alerta naranja por crecientes en riberas de montaña que desembocan en el Pacífico y en el río Palo Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en la región del Caribe, la Amazonía y la Orinoquía Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! Categorías Banca